¡Suscríbete al canal! Pinta mal. La matarán si me ven. Tengo que acabar con ellos. Yori, lo de la alarma era con motivo. Enmascarados con armas y una rehén. Están en pleno atraco. Recibido. Voy a enviar unidades hacia allá. Intenta que la cosa no vaya a peor. De acuerdo. Sí, pero a ver esto cómo lo hago. Ah, vale, hay una trampilla ahí. Vale, no avistan si me ven, pero nos matan a la rehén. Ah, vale. Sin hacer ruido. No es plan de alertar a los otros. Ah, vale, aquí. Vale, 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 vale. Es para distraer. Espero que no estén intentando hacerse con el territorio de Kingpin. Me habría gustado descansar este fin de... He pegado mucho ese traje para esta misión, ¿eh? Bueno, pues... Yo voy a decir... Vale. Eh, con cuidado. No armes, Galeo. Vale, perfetto. Ah, vale. Pensaba que iba a entrar por la puerta. Te juro que hay alguien aquí. Se habrá llevado el archivo. Si está aquí, ¿dónde está? ¿Quién está? Un enemigo con simple peligro hará que los enemigos cercanos te detecten si lo atacas. Puedes atraer a enemigos enredando superficies u ojo te acercamos para causar una distracción. Vale, bien, bien, bien. Aunque realmente con este traje da igual que me detecte porque no va a poder llamar a nadie. Esto, este... ¡No te muevas! Amigo, si me dieran un centavo por cada no te muevas... Hola, Pete. MJ, ¿qué haces aquí? Igual que tú. Trabajar, intentarlo. Al menos. Creo que esto es tuyo. Sí, gracias. ¿Robbie te ha hecho cubrir un atraco para el Bugle? Bueno, Robbie no sabe que estoy aquí. Y esto no era un atraco hasta hace poco. ¿Ah? Te lo explicaré. Ah, disculpe. Hola, Mary Jane Watson. Vengo a cubrir la venta de Fisk. Ah, hola. Craig dijo que sería mañana. Es que me gusta ir con ventaja. Pues a mí no. Va a tener que volver mañana. Claro. Vale. Lo siento. Hola, Craig. No, lo siento. Vamos a tener que poner otra cosa en portada. No lo sé. Quizá la obra expresionista. ¿Sabes qué? Creo que podemos apañarlo. ¿Seguro? Ya que está aquí, no veo por qué no. Gracias. ¿Cree? Olvídalo. Todo en orden. Empecemos. Ah, que juegas con Mary Jane. Eso no lo sabía. Oh, cómo mola. ¿Qué? ¿Qué? Fisk rajó a Peter con esto la primera vez que se enfrentaron. Pete consiguió escapar. Se desmayó en mi jardín medio muerto y tuve que robar el coche de papá para llevarlo a urgencias. Fue la primera vez que hice de enfermera. La primera de muchas. Ohh. Voy a explorar todo esto A mí me gustan todas estas cosas Seguro que Fisk se vio reflejado Un gran hombre dispuesto a hacer lo que nadie haría Está claro que vive en su mundo Se ha cargado la mesa Recuerdo cuando Fisk empezó a importar cachivaches como este de forma ilegal Compró el puerto local para ocultar su rastro y despidió a todo el personal, incluido mi padre Ojalá papá pudiese ver cómo han cambiado las cosas Sin caria ¿No han salido en las noticias? A veces pienso que la historia puede resumirse en niños que juegan a ser adultos y se meten en peleas Se está cargando todo A veces me gustaría poder dejarlo todo y viajar por el mundo Pero aquí tengo mi vida y mi trabajo Avísame cuando quiera empezar Muy bien ¿Cómo llamaba Fisk a esto? ¿Vanessa? Nunca me gustó este bastón ¡Qué horterada! Sacó a la luz crímenes ocultos Una periodista de investigación clásica Me gusta Investiga un poco más por aquí Ah no, a lo mejor esto ya es Hay que ir con la otra A May le encantaría esto Ah, echo de menos a May ¿Y cuánto ofrecen por esta colección de engaño y villanía? Empezamos con 10.000 vidas y sueños rotos ¿10.000 a la una? Oírse desde el inframundo, ¿eh? Me entran ganas de hacerla sonar Me parece que no queda nada más Empezando con el premio gordo Un Kakiemombaku único Ah, precioso ¿Es un nifune? Exacto El señor Fisk tiene un gusto exquisito ¿Lo conocía bien antes de su arresto? Solo a nivel profesional Me encargué de muchas de sus ventas Sigamos adelante Se me cambian, pero bueno Esta pieza exquisita Ejemplifica el efecto de charcos de tinta tradicionales Tarashikomi Los dos Nios son impresionantes Puedo entender por qué a Fisk le encantaba esta pieza Es su estilo Le gustaba la dualidad La destrucción grita Pero la creación trabaja en silencio ¿Vio algo irregular en alguna de las ventas que gestionó para él? No No, claro que no Al menos que yo sepa Fíjese en las incrustaciones de oro de este juego de té ceremonial Un amigo de la oficina del fiscal mencionó que Fisk solía usar el arte para blanquear dinero No creo que me hubiese enterado de ser así Ya, ya me imagino Pero me preguntaba ahora que lo han detenido Si alguna vez se fijó en algo extraño ¿Sabe qué? Se me está acabando el tiempo ¿Por qué no toma la foto de la portada mientras pueda? Cuando le dije a mi amigo fiscal que iba a escribir sobre usted Me dijo que le sonaba su nombre Solo la foto, por favor Póngase ahí Seguro que no quiere decir nada de forma extraoficial sobre las actividades de Fisk No creo que sus lectores tengan ningún interés en... Mierda Espere aquí, por favor Un momento Reconozco esa estatua Necesito una foto Eso no debería estar ahí ¿Hola? ¿Creek? Creek Te llamaré luego Lo siento Pero no debería irse ya ¿Podría ir al aseo antes? De acuerdo Sígame Gracias Este espacio tiene mucho encanto Sin duda Y será la última vez que lo vea El aseo está al girar la esquina Deseprisa Claro Vuelvo enseguida Hola Craig Me alegra que llames Porque la periodista que has enviado No está trabajando en el artículo que acordamos No Está aquí Tengo que volver a aquella sala Si esa estatua es la que creo que es Esta historia puede ser la bomba ¿Cómo que tuvo que cambiar la fecha? No, sospecha la ciudad de la traducción que estarán en sí Es rojo que te la detecta Si no es tu periodista, ¿quién narices es, Craig? Silencio ¿Quién estará en mi casa de subastas? Dios mío No, no confío en ti para que arregles esto Lo primero que haré será conseguir que detengan a la señorita periodista de investigación Y lo segundo, arrancarte la cabeza de cuajo, Craig Caray, está cabreada Pues claro que es una amenaza, Craig Es que me va a ver No te creo No te creo Ajá Un momento Da igual Espera, espera ¿Qué? Pete me habló de esto Fisk lo usó para ocultar pruebas ¿Pero por qué no lo cogieron? Ya sé que esta estatua se abre ¿Pero cómo? Me pregunto si habrá alguna pista Que eso que tienen detrás es el mío Pero parece distinto Parece que sujeta algo Ah, es como una vara La estatua puede moverse La postura más común es Poder latente Boca cerrada Brazo izquierdo bajado Palma derecha hacia adelante Esta postura de poder expresar el cambio y el caos que puede surgir de pequeños sucesos Quizá estas piezas se muevan Ya Boca debe ir a cerrarlo Quizá debería girar la cabeza Guay Vale Ya casi Pero me falta algo Ah, el palo Este No, este no es O sí A ver cuál es Ah, sí, era ese Ah, está muy interesante A ver Y ahora le damos con esta a la otra Ya está Norman Osborn ¿Qué es esto? Aliento del diablo ¿Qué significa? ¿Pero qué? Disculpe Señor No, no puede estar Mal vamos ¿Dónde está la estatua? Ah, ah, allí Va, ven, jen, 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 jen Iba hacia la salida Cuando te vi Tienes suerte de estar viva Dice el tío al que acabo de salvar Oye Sean quienes sean Quieren este archivo Pero nunca podré sacarlo Mientras ronden por aquí Vale Bien Escóndete ahí detrás Yo me ocuparé de los malos Y vete cuando esté despejado Suena bien Me alegra verte Yo también Aunque no es como había imaginado Nuestro reencuentro Curioso Yo me lo imaginaba así ¿Se ha cambiado de perfume? Pete, céntrate Me hace gracia Porque Entra como un grupo armado De siete personas Todas con armas Y la otra diciendo No, no, por favor No puedes estar aquí Normal que le hayan dado Pero bueno Vamos a ver Debería ocuparme De estos tíos Antes de seguir Vale Vale, Pete Me he escondido cerca de la entrada Avísame y saldré por patas De acuerdo ¿Qué pasa con el archivo? ¿Qué tiene para que lo quieran tanto? Notas sobre algo llamado Aliento del diablo Contrataron a Fisk Para construir un laboratorio De investigación secreto No sé qué es esto Del aliento del diablo Pero asustaba a Fisk Lo compara con la caja de Pandora Pocas cosas ponen nervioso a Fisk Tenemos que sacaros a ti Y el archivo de aquí Aguanta Vamos allá No debo hacerlo Vale Sola despegada ¿Qué pasa con la caja de Pandora? No lo has visto venir Pero literal Vale Sr. le ha quedado uno Se acabó ¡No! ¡Vuéltame! ¡MJ! ¡Oh, mira! ¡Parad! ¡No! ¡Abajo! Lo de pillar rehenes no mola nada, tío Joder ¡Wow! ¿A qué bien el brillo ese en las manos? ¿Es que sois... fantasma? Nunca he peleado contra un fantasma O sea, he luchado contra espectros Pero técnicamente no son lo mismo Porque no todos los espectros son fantasmas ¿Lo sabíais? Así que tiene que ver con la energía, no con fantasmas En fin, no podré tacharlo de luchar contra un fantasma de la lista ¡No! ¡No podré tacharlo! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Vale! 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 Voy mejorando. Tiene un aspecto antiguo. Creo que sé de alguien que podría ayudarnos con esto. Ya lo pensaré luego. He hablado con Craig. No eres la reportera que había mandado, ni trabajas para Heavy Tartart. No he dicho otra cosa. Hola, Mary Jane Watson, Daily Bugle. No. No escribirás una palabra de lo que has visto hoy... ¿Para qué conste? ¿Qué sabe del archivo que robaron los enmascarados? ¿Eso? No. ¿Y de todos los artículos robados que Fisca ha blanqueado en esta casa de subastas? Tu editor tendrá noticias de nuestro abogado. ¿Mix? Como si estos meses no existieran. ¿Desde cuándo Mix es un italiano? Ni idea, pero al menos sigue haciendo estas patatas. Eso sí, son las mejores. ¿Y qué tal por el bugle? Bueno. Sí, bueno, tengo un mensaje de Robbie poniéndome verde en mayúsculas por mi gracieta de hoy. Tendré que reunirme con los picaplatos. De nuevo. Nah, en cuanto lea el artículo que vas a hacer, ascenso al canto. Bueno. Tíos enmascarados. ¿Qué opinas? Otra noche en la ciudad. ¿Y tú qué? Creo que hay más de lo que parece. Pero hablemos de otras cosas. Bueno, ¿qué tal te va? ¿Conseguiste el ascenso? No, pero estamos a punto de lograr algo grande. Oscorp te contrataría sin pensárselo. Basta con llamar a Harry. Ya, pero el trabajo del doctor Octavius ayudará a tantos que no sé, estoy donde quiero y donde debo estar. Parece más importante que tu otro trabajo. Nunca te había oído hablar así antes. Han cambiado muchas cosas. ¿Por qué me has llamado, Pete? Ya sabes, los... los amigos cenan. ¿Amigos? ¿Es lo que somos? Podríamos serlo, si de verdad es lo que quieres. Llevamos demasiado equipaje. Ya, claro, pero eso es malo. Es decir, en el equipaje caben también cosas buenas como el dinero, las llaves y pintalabios de sabores. ¿Recuerdas por qué lo dejamos? Es una pregunta trampa, ¿verdad? Salvado por la sirena. ¿Hablamos luego? Vete. Me encanta veros juntos de nuevo. Siempre habéis sido mis favoritos. Vale, no me he esperado un cambio de Stan Lee en el propio juego, pero bueno. Se me ha gustado bastante. Está bastante... Está bastante bien. ¿Qué hay de las unidades que se dirigen a la tercera? Parece que nuestro amigo German Schultz ha vuelto a aparecer. ¿Soccer? ¿No acaban de darle la condicional? Sí, bueno, supongo que no cuenta. Sin problema. German es pan comido. Lo tendré de vuelta en Riker a la hora de dormir. Bueno, aquí lo voy a ir dejando. Acabo de cenar con mi ex después de salvarla de unos criminales enmascarados. Y ahora voy a por un maníaco que usa ondas de choque para robar a la gente. Perfectamente normal para ti, Peter Parker. Bueno, lo que decía, ya lo voy a ir dejando por aquí porque... Ya llevo bastante, no sé si lo voy a ir en una parte, en varias, supongo. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo y hasta la próxima.